hola qué tal cómo están bien bien por suerte muchas gracias bueno nos encontramos acá un gusto con quien hablo a ver cómo te llamas paula y nicolás mucho gusto y bueno me encanta porque nos encontramos en un lugar en donde se trata de preservar el medio ambiente y no es poca cosa que justo es el 12 verdad lo que sería el día de la raza qué opinan o qué mensaje darían ustedes a la gente sobre este tema tan importante que hoy nos compete a todos verdad el cuidado del medioambiente el hecho de estar acá qué lindo tenés algo para aportar y que es fundamental nada tener en cuenta que nosotros vivimos en este entorno y que nada es muy lindo ver todo esto pero también poder cuidarlo y seguir manteniéndolo de una manera sana para así poder disfrutarlo los siguientes años por supuesto es la única manera verdad tratando de preservar y de cuidar y de querer con amor todo lo que nos rodea que nos es parte de todos y nos permite sentirnos también bien bueno muchísimas gracias por compartir